12 horas, 11 minutos y damos comienzo a un nuevo programa de De Cielo Fuerte junto a Cecilia Martínez. Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Vicky? ¿Cómo está Kili? ¿Cómo están todos los oyentes en este día con solcito? Lindo. Está lindo, está mejor, está viniendo la temperatura ambiente más agradable. Perfecto. Vamos a tratar el ODS número 9, pero antes quiero recordar que estamos saliendo en vivo a través de Facebook de Dialradio.tv de Dialradio.tv, perdón, y si no a través de la web Dialradio.tv, así que nos podés seguir en imagen a través de esos dos canales, 2604-3357-25, el WhatsApp. Ceci, te dejo todo tuyo, nos explicas cuál es el ODS de hoy. El ODS de hoy es el objetivo número 9, que es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Vamos a hablar de industria, innovación e infraestructura. La verdad que es un tema que nos interesa, que es muy importante, ya que las industrias son el motor de la economía, y sostener una economía con infraestructura cada vez más moderna facilita, innova el trabajo, facilita el trabajo a los operadores, sobre todo teniendo en cuenta que San Rafael siempre se ha denominado el Oasis Sur. Se ha denominado el Oasis Sur por la cantidad de industrias que tenemos. Las industrias que tenemos son de variados rubros, tenemos bodegas, unas bodegas importantes, muy buenas, que también trabajan con el enoturismo. Tenemos industrias, secaderos de fruta, como la ciruela, frutas secas de todas las calidades. Tenemos unos secaderos realmente muy importantes a nivel nacional. Y también tenemos otro tipo de, digamos, de la economía, que también son industrias, que son pequeñas bodegas artesanales o boutiques. Podríamos hablar de algunas que he tenido el gusto de visitar, que son quienes hacen licores artesanales. Hay en Ramacaida una industria que hace todo lo que es licores artesanales parecidos a los pasteles, como nosotros tomábamos con nuestras abuelas, y bueno, y se sigue tomando la caña legui, los que son parecidos a las cremas de café, crema de dulce de leche, todo eso en forma artesanal y realmente muy buenos, de muy buena calidad, de sabor a menta, diferentes temas. También visitando el territorio vi que hay chocolaterías, chocolaterías bien San Rafaelinas, fábricas de alfajores, y alfajores que trascienden nuestra frontera llegan a Mendoza, llegan a diferentes lugares porque son artesanías. Todo eso son pequeñas y medianas industrias, que todas de una u otra manera se han ido industrializando, se han ido innovando. Si hablamos de las panaderías, que también conozco bastante el rubro, que es una industria alimentaria muy importante, antiguamente se elaboraba el pan en hornos de barro, en hornos de ladrillo, a leña. Y ahora con la innovación que están teniendo todo lo que es la industria panadera, las panaderías tienen hornos, ya sean eléctricos o algunos hornos a gas, depende de las factibilidades que tengan en su zona. Que eso colabora con este objetivo de desarrollo sostenible, porque hace que las industrias no contaminen el medio ambiente, sean más rentables, porque antes la leña era mucho más costosa para la industria panadera, cocinar el pan, las facturas y mucho más trabajo también para todos los trabajadores, hornear el horno de barro. Era un gran trabajo que se iniciaba a horas muy tempranas de la madrugada, 3, 4 de la mañana, que es lo que se denominaba caldear el horno, para que el pan pudiese salir a las 7, 8 de la mañana, que es el horario en que todos desayunamos para que saliera el pan y las facturas. Así que es importante hablar de todo esto que se llama la innovación, la infraestructura, y hablar cuáles son las políticas públicas que encaran todos estos cambios que hacen que seamos un país cada vez más desarrollado. Bueno, hay políticas públicas al respecto, esto estuve averiguando en el Ministerio de Economía, y está el plan Activa 1, el plan Activa 2 y el plan Activa 3, que era que le daban acceso a la ciudadanía que están todavía sobre tablas, para que puedan innovar sus industrias. Esto es muy importante porque todo lo que es el costo de comprar nuevas máquinas, es muy alto, y en este tiempo que hemos pasado económico de emergencia, ha sido bastante difícil para todo lo que es la industria y el comercio sostenerse. Muchos dicen que en épocas de crisis, como la que nos ha tocado atravesar a todos los argentinos y al mundo, a nivel mundial, con la crisis de pandemia por el COVID-19, que muchos comercios tuvieron que habituarse, ya sea al delivery, al take away, a vender por redes, a los pedidos, que ahora todos nos, también hemos innovado en esto, y es muy bueno de llamar a los rapid, a los rapid, a los pedidos ya, a todo lo que es la mensajería y el delivery, que también ha generado trabajo para todas estas personas que se dedican a los delivery, que son realmente pequeñas empresitas que han generado un gran trabajo. Bueno, todo esto nos habla de la industria, industria, la innovación y la infraestructura. Y hablando un poquito también de políticas públicas, porque acá, y el objetivo de desarrollo sostenible 17, también me gustaría hablar de la pulpera. La pulpera es un emprendimiento hecho por el municipio de San Rafael, muy buena la idea, que lleva muchos años de llevarlo a cabo, ejecutarlo, y en el cual la pulpera lo que se ocupa es de reelaborar toda la fruta que los industriales llevan, que son, que es fruta, ya sea, durazno, pera... Sí, los productos de la finca de San Rafael, justamente... Claro, que ellos los reelaboran, hacen como una pasta de fruta, y también eso habla de la tecnología en el Estado, porque si bien esto llevó mucho tiempo, crear este emprendimiento, yo digo una empresa del Estado, sería... También esto habla del objetivo 17, que es el enlace del Estado y el ámbito privado, porque van a la pulpera todas las frutas que por ahí tienen algún pequeño defecto y no pueden ser exportadas, entonces eso no se descarta, porque antiguamente eso se descartaba, y era una pérdida. Se aprovecha el 100% de la cosecha. Claro, se aprovecha el 100% de la cosecha, entonces los industriales, de todos los rubros, todos esos productos que no pueden comercializar, o sea, porque tengan un pequeño detalle, o porque el producto es pequeño, tiene un... Por ahí sabemos que acá cae piedra, y por ahí están un poco picoteados por la piedra, pero que son comestibles, que se pueden reelaborar, y de esta forma ellos reciclan, digo yo, reindustrializan, lo hacen parte de la economía, y con esto se logran muchas cosas, hablamos de... Sería una empresa triple impacto, porque tiene algo de rentabilidad económica, tiene impacto social, porque a los industriales les facilita esta tarea de que puedan vender ese producto. Sí, de hecho, bueno, es muy conveniente para el productor, mucho de lo que se elabora en la pulpera también se comercializa en nuestra ciudad, también ha habido justamente exportaciones y demás, así que es justamente esto que vos decís, económico, social, repercute en muchos ámbitos. Y también en el cuidado del medio ambiente, porque todo esto que en vez de tirar este alimento, que hoy por hoy todos tratamos de luchar contra el hambre cero, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, se arma la alianza estratégica entre lo que sería el Estado y las empresas privadas. Esto sería, digamos, el típico caso de el objetivo de lo que nos habla en los objetivos de desarrollo sostenible, de alianza estratégica entre Estado, en este caso Estado municipal, y el privado con todos los industriales de la zona. Perfecto, este es el ODS número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, de lo que vamos a estar hablando en minutos nada más, tenemos invitado, así que hacemos la primera pausa, 2604-3357-25, para ponerte en contacto con nosotros en Decilo Fuerte. Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otra manera. Buscanos en Spotify y seguí nuestros podcasts desde tu celular. Cada vez más fácil encontrarnos. Cada vez más fácil encontrarnos. Vas a poder revivir las entrevistas y los momentos más importantes de nuestra programación. Buscanos en Spotify y seguinos, Dial Radio TV. Se escucha y se ve. Guerro San, te agradece por seguir usando los medios digitales con entrega a domicilio. Atendemos personalmente de 9 a 17 horas, pero te recomendamos. Seguí usando el teléfono, WhatsApp, Facebook y la web para tus compras y consultas. Hierro San, innovación en materiales de construcción. Vivir más retornable tiene premio. Llega una promo diferente de Coca-Cola. Llévate una Coca-Cola sabor original, 2 litros retornable, más un sabor a elección a solo 300 pesos. Envía un SMS con la palabra retornable al 22937 y participá. Es diferente porque cuida el planeta y tu bolsillo. Coca-Cola, magia de... Rico y saludable. Frutas y verduras orgánicas congeladas, 100% naturales y sin aditivos. Frutos del bosque. Arándanos, berries, frutillas, mora, mango y muchas más. Fresh Organic. San Rafael. Alimentación sana para toda la familia. Contacto 260-467-7108 Instagram Fresh Organic San Rafael. Tenemos precio y calidad. Sogo. Y tu bolsillo rinde más. Sogo. Ven y ahorrar. Ven y ahorrar. Con Sogo Mayorista. Ven y ahorrar. Ven y ahorrar. Con Sogo Mayorista. Ya. Venadería San Francisco. En Cereales en Diamante. Esperamos esta fecha con la ley. Química Fiorella. Productos de limpieza de máxima calidad para el hogar. Para las empresas y todos los productos para cuidar tu piscina. Estacionamiento exclusivo. Y todos los medios de pago. Envíos a domicilio. Química Fiorella. La buena atención nos destaca. Bayofet 1066. Contacto 260-463-0059. Instagram. Arroba Química Fiorella. ¿Sabías que el salmón es rico en omega 3? Gran fuente de proteínas. Ayuda al cuerpo a regular el sueño. Contiene vitamina A, D, B12. Es fuente de vitamina B3. Puede ayudar a regular las hormonas tiroideas. Es rico en zinc. Rico en hierro. Y contiene antioxidantes. Pescadería Chau Camarón. Camarón. Que se duerme. Se lo lleva. La corriente. En los sauces 1179 y Rivadavia 669. Ventas por mayor y menor. Te esperamos. Estás construyendo o refaccionando? Sanitarios San Rafael. Contamos con todo para agua, gas y cloacas. Con marcas como Aquasystem, Duratop y Sigas. Además, grifería, losa, bachas, tanques de agua y termotanques. Asesoramiento y atención personalizada. Aceptamos todas las tarjetas y descuentos por pago contado. Sanitarios San Rafael. Avenida 9 de Julio 1395. Todo para tu celu. El mayor surtido en accesorios. Celulares San Rafael y el celu. Servicio técnico de todas las marcas. Catálogo exclusivo de accesorios para tu iPhone. Seguinos en nuestras redes. Instagram. Arroba Celulares San Rafael. Casa Central. O las Cuaga 20 y 6 sucursales. WhatsApp 260 435 1515. Química Fiorella. Productos de limpieza de máxima calidad para el hogar y para las empresas. Atención, vamos a tu distrito. Lunes, rama caída. Martes, los claveles y la Nora. Miércoles, Montecomán. Jueves, Valle Grande y Gush. Viernes, Villa 25 de Mayo. Química Fiorella. Bayofet 1066. Contacto 260 463 0059. Encontrá las mejores marcas como Gloria, Evelina, Tabernity, Cartujano, Fus, BBN, Polo y al precio que buscas. Solo en M2 y Pónito Yrigoyen, esquina Comandante Salas. El distribuidor más grande de galletas, golosinas, alfajores y alimentos llegó para hacer más rentable tu comercio. Distribuidoras San Isidro. Especialistas en galletas. Vendas por mayor y menor en Avenida Alberti 3308. A pasos, calle El Forte. Horario de atención 8.30 a 13 y 16 a 20. Hacela más fácil con guerrosan.com Desde tu casa, el trabajo o la obra, compra los materiales de construcción en guerrosan.com Para pintar tu casa por dentro, por fuera, colores y más colores. Pinturerías Sesma. Para la obra o para el automotor. Máquinas y herramientas para profesionales. Para el interior, papeles de actualidad y alfombras. Casa Central, Avenida San Martín 275. Sucursales en Avenida Mitre 518 y Bayofet, Esquina Corrientes. Pinturería Sesma. Soy beneficiario de Mendoza Activa. Invertilo en materiales de construcción en guerrosan.com ¿Necesitas sanitarios? Villa Lobos lo tiene. ¿Materiales de electricidad? Villa Lobos lo tiene. ¿Pinturas? Villa Lobos lo tiene. Herramientas, herrajes, caños galvanizados. No des más vueltas. Villa Lobos lo tiene todo. La ferretería más completa de San Rafael. Zapata Esquinalem y sucursal en Avellaneda 158. Mega Madera. Placas en chapadora San Juan. Para que tus diseños marquen diferencia. Línea Expresión Natural. Línea Life. Placas Rejao Alto Brillo. Calidad Alemana. Herrajes Eurohard. Pisos flotantes Cronotec. Mega Madera. Innovamos para vos. Avenida Moreno 1455. En redes. Mega Madera. Teléfono fijo. 44 22 505. WhatsApp 260 46 64 727. Rico y saludable. Frutas y verduras orgánicas congeladas, 100% naturales y sin aditivos. Frutos del bosque, arándanos, berries, frutillas, mora, mango y muchas más. Fresh Organic San Rafael. Alimentación sana para toda la familia. Alimentación sana para toda la familia. Contacto 260 467 7108. Instagram Fresh Organic San Rafael. Ortopedia Tabanti. Ortopedia Tabanti. Venta, alquiler y reparación de artículos ortopédicos, órtesis, prótesis, estudios computarizados para plantillas, audífonos, nebulizadores, corsets, rodilleras, inmovilizadores. Ortopedia Tabanti. Comandante Salas 157 443 1393. Y la estética láser avanzada te presenta un novedoso tratamiento facial Dermocryolistin. Para borrar las marcas del paso del tiempo en tu piel. Listin no quirúrgico. Tensa, rejuvenece, corrige arrugas y flacidez. Ela Dai 345. Volvemos a decirlo fuerte y seguimos. Hoy ahora hemos traído un librito que también lo vamos a sortear. Así que a todos los oyentes que nos estén escuchando. Se llama Crecimiento contra Medio Ambiente. Es de Economía y nos da pautas de cómo trabajar y tener un crecimiento y cuidar también del medio ambiente. Que es lo que se llaman las empresas de triple impacto. Y en los que todos, desde nuestro pequeño hasta nuestro grande emprendimiento como ciudadanos, podemos hacer pequeñas acciones y grandes cambios. Para llevarte este librito hoy, mandanos un mensaje con los tres números últimos de tu DNI al 264-3357-25. Seguimos ahora hablando del objetivo de desarrollo sostenible número 9, que es industria, infraestructura y tecnología. Y podríamos dar algunos datos que he conseguido a través de la ONU. Y es que las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial y la producción manufacturera son las que alcanzan el mayor nivel de infraestructura e innovación. Y alcanzan aproximadamente entre el 90% en los países más adelantados y entre un 50 y 60% de sondadoras de empleo. Es decir, que la mayor cantidad de empleos se dan en las industrias y son del 50 y 60% los porcentajes de personas contratadas en industrias. También podemos hablar, cuando hablamos de infraestructura e innovación, hablamos del nivel de conectividad, del nivel de internet que tienen todas las empresas para poder acceder a las ventas online. Y para también educar, capacitarse, hacer reuniones vía diferentes plataformas con sus trabajadores y también con el directorio. Que esto nos marca cómo podemos sacar algo bueno de esto que nos pasó en la pandemia, que es las conexiones virtuales. Justamente ayer yo estuve reunida con gente en CABA, con la Auditoría General de la Nación, con la Secretaría de Hacienda de la Nación. Y realmente es innovador y cómo facilita la comunicación y evita un gasto que antes era un pasaje de avión o de micro hasta CABA. Y ahora a través de la comunicación virtual podemos comunicarnos y intercambiar opiniones, debatir, informarnos la cercanía que nos ha logrado la conectividad a través de internet. También para la educación muchos sectores pudieron comunicarse y concurrir a clases, nuestros hijos y todo el alumnado a través de internet. Por eso habla que hoy por hoy los hogares están conectados casi en un 98% a internet para poder de esta forma conectarse al mundo. Que esto nos habla de un gran avance en las comunicaciones entre nosotras. Ceci, tenemos ya el invitado en línea. Hola, hoy estamos con Valerio García, él es comerciante y es un ex director de la Cámara de Industria y Comercio de San Rafael. Es una persona a la que de verdad aprecio mucho porque es un guerrero, hace mucho tiempo que se dedica a la actividad y a la venta de todo lo que es prendas para el campo, y de cuero, ropa de muy buena calidad y realmente sé que has campeado todas las batallas, todas las crisis económicas y que también sos muy comprometido con la comunidad San Rafaelina. ¿Cómo estás Valerio? Bienvenido a decirlo fuerte. Hola Ceci, ¿cómo estás? Felicitaciones por, no sabía que también, entre otras cosas, hacías radio. Sí, este es un nuevo emprendimiento personal que tenía ganas de hablar, de comunicar, de muchas cosas que por ahí no nos enteramos, y también visibilizar el trabajo que se hace en la comunidad San Rafaelina, porque a veces estamos cerca y no sabemos lo que hace el vecino a una cuadra, a la vecina, y digo, esta es una forma de llegar a todos los hogares y de comunicarnos y de visibilizar el trabajo que todos venimos haciendo. O sea, que no le sacás el hombro a ninguna bolsa. A ninguna, le pongo el hombro. Está muy bien. Bueno, te quería contar que hoy estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Argentina. Este es un convenio que se firmó en el 2015 ante Naciones Unidas. Además, la Argentina, junto a 190 países, firmó este convenio ante la ONU para lograr que Argentina sea un país próspero, en miras al 2030, y tomar acción desde todas las partes, que son 17 objetivos, para ser una Argentina próspera, que conserva el ambiente, que tiene energía renovable y que impulsa el desarrollo económico. Y en este caso, en el día de hoy, estamos hablando justamente de industria y comercio. Por eso, se me ocurrió hablar con vos, porque sé que sos bastante experimentado en el rubro, y que nos hablaras un poquito cómo está el comercio, sobre todo acá en San Rafael, qué necesidades tiene, y que nos comentaras en qué propuestas de mejoras podemos lograr, tanto desde el ámbito privado y también que nos escuche, de alguna manera, los funcionarios públicos, políticos, que están en gestión para ayudarnos a hacer un país próspero, ¿no? Bueno, hay una pregunta bastante amplia, pero vamos a tratar de contemplar todas las aristas para responder lo más adecuado posible. Esto funciona, el comercio de San Rafael, principalmente, tiene varios organismos de control. Generalmente es inevitable quedar con el Estado, ¿no? El Estado es quien regula al comercio. En el orden municipal, a través de tasas de comercio e industria, a nivel provincial, a través del cobro de ingresos brutos, y a través de la Nación, nos devuelven con el IVA, bienes personales, impuestos a las ganancias, renta mínima presunta, no sé, 500 impuestos. ¿Me escuchás, no? Sí, te escucho. Bien, de todo esto, teóricamente tendríamos que recibir una contraprestación, pero no nos devuelven nada. Esta es la sensación que tenemos. El municipio que es el más directo, el que menos te cobra, tal vez, es el que se encarga del alumbrado, barrio y limpieza del centro, entonces quiere mantenerlo limpio y demás, pero hay distintos, tenemos que estar llamando permanentemente para regular los vendedores ambulantes, regular una serie de dificultades que hay en el centro, en el centro o en cualquier comercio, ¿no? La provincia, yo creo que tampoco te devuelve nada, a través del cobro de ingresos brutos, ahora ha sacado el plan de Mendoza Activa, que la propuesta es muy interesante, pero está muy largo el pago, generalmente teniendo en cuenta una inflación de un 5 mensual como baja, hay planes que se han presentado en enero, y estamos en el mes 6 y todavía no se cobran, es decir que ya tienen un 30% abajo de lo que presentaron, por lo cual no es tan... No es tan conveniente, claro. Claro. Y de la Nación directamente hacia nosotros no llega, creo que absolutamente nada. En forma directa, ¿no? Después, en el mundo privado, sí nos influyeron decisiones de la Nación, como ver un San Rafael más lindo a través de los previajes, pero bueno, la gente vino y estuvo en San Rafael, y eso estuvo bueno. Es una decisión nacional que nos favoreció a todos nosotros. Pero bueno, creo que vivimos tirando de distintas fuerzas vivas hacia el lado que a uno le conviene y, bueno, en determinadas ocasiones causa malestar en otras, ¿no? También tenemos dos organismos más que nos controla, que me estaba olvidando, que es Defensa del Consumidor del municipio y Defensa del Consumidor de la provincia, que muchas veces no entendemos por qué hay dos, pero bueno, están. Todo esto, si nosotros lo hubiéramos manifestado en que yo no pagara una prepaga tan cara, en que la educación fuera pública, pública, pública y muy buena, como era cuando éramos chicos, que si la ruta a Mendoza se cae un puente, o dos, como se han caído, y hace tres años que siguen ahí y que se echan la culpa de la provincia de la Nación, de la Nación de la provincia, es decir, mientras tanto el ciudadano sigue con todos los problemas cotidianos, es decir, no hay soluciones. Así que yo no sé cuánto podemos aportar desde lugares tan chiquitos como nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que sí podemos aportar, por eso fue la idea de este programa, porque yo digo, cuando el pueblo se une, cuando la ciudadanía se une, logramos grandes cambios. Yo, por eso hoy me gustaba escucharte y entrevistarte, porque vos tenés la experiencia de que has sido presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael, y sabemos que hay problemas que son históricos. Yo también he tenido la oportunidad de ser asesora legal del Ministerio de Economía de la provincia, y también veo que los reclamos siempre son los mismos. Por ejemplo, la baja impositiva, porque como vos bien decís, los comerciantes y las industrias tienen tres pagos de impuestos, que es en el único país que ocurre, que es a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. En los grandes países, en los países desarrollados, la gente solo tributa un solo impuesto, que es el tax, que se le llama, y eso incluye todo a un solo nivel, y el Estado se lo devuelve en educación de calidad para sus hijos, en salud de calidad para sus hijos, y en seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la policía, ¿no? Y en rutas, y en rentas. Y en estructura, y un montón de cosas. Entonces, yo digo, nosotros la clase media... Lo que pasa es que también, ahí la parte más gruesa del impuesto lo cobra el Estado, y después lo traslada a la Nación. Entonces, acá el IVA no lo cobra la provincia. Entonces, coparticipa de acuerdo al color político, la Nación... Bueno, está todo hecho. Argentina yo creo que tiene que borrar todo y empezar de cero. Yo, la ley laboral es pésima, pero no solamente para el dueño y el empresario, el comerciante. Es pésima para el empleado. Me pasa que le hacen creer que la culpa es del comerciante o del empresario. Después he escuchado a un político y te dice, hay que... ¿Y cómo me decís hay que si vos sos el que tiene que solucionar? ¿Cómo hay que? Solucionalo vos. O sea, a mí me parece... Y después, cuando ven las elecciones, todos tienen solución. Pero mientras estamos... Acá, nadie soluciona nada. Es muy metafórico. Yo veo esto. Ahora estamos pasando un momento muy malo de crisis, el dólar sube. Por cosas mucho menores han sacado presidentes en la Argentina. Si esto lo trabajamos al mundo privado, yo tengo un... Yo soy un mal gerente de una empresa. O sea, a mí el dueño de la empresa me echa. Exacto. Si soy mal empleado de un lugar, me echan. ¿Y por qué los argentinos, si tenemos un mal presidente, lo tenemos que soportar? Por decir democracia. Democracia también es respetarme a mí, que veo que este muchacho, la verdad que el señor presidente, no este muchacho, el señor presidente, no hace las cosas que tiene que hacer. ¿Y por qué tuvimos que soportarlo cuatro años? Yo digo, yo en el mundo privado, las explicaciones mías se pagan con dinero. Permanentemente. Mis errores cuestan plata. ¿Y por qué los errores de quienes votamos no son juzgados, no son... Es lo mismo. Cualquier persona ocupa cualquier puesto, no va más capaz. Hay un montón de cosas, que no sé cómo se soluciona, por lo cual yo no participo. No puedo estar participando. Yo como ciudadano participo como ciudadano. Pero, viste, vas a estratos más altos y primero tampoco te dejan participar. Me parece que el mejor de las profesiones no participa en política. Eso, mira, justamente eso. Vos de hecho has estado y tuviste más problemas que Manuel de Cuarto Grado. Sí, un poco lo que vos decís, que este fin de semana estuve en un encuentro donde se hablaba de eso, que hay que profesionalizar la política. Profesionalizar quiere decir que las personas que ocupen los cargos, como es en Estados Unidos, como es en Europa, sean los más capaces para ocupar el cargo, más allá de la ideología política. Porque hablábamos que muchas veces los ciudadanos estamos mucho más capacitados, profesionales, de la economía, del derecho, del comercio y hemos pasado por una universidad y sin embargo tenemos que tener a veces como cabeza que nos gobierne una persona que no terminó la escuela o no terminó ni la primaria ni la secundaria y eso habla de una decadencia del país y sobre todo de la clase política. Entonces, hay un proyecto de ley donde se habla de profesionalizar de la política para terminar con esto de la casta política y también del clientelismo político. Porque así como para ejercer la profesión de médico se necesita un título de médico para ser abogada, el título de abogado y estudiar y quemarnos las pestañas, vos también sos profesional, sos profesor de educación física, también la ciudadanía y esto lo tenemos que hacer en el voto, en las urnas. Cuando vamos a votar, votar a la persona más capacitada para el cargo, votar a un economista que sea el mejor o una economista, no votar por ideología política y esto, como les hablábamos, hay que darle un corte a la casta política, como vos decís, no dejan pasar a los más capacitados, sino a los que son amigos o los que son obsecuentes con el jefe político de turno. Entonces, lo que hay que hacer es cortar esto en el voto. Cada ciudadano tiene el poder en el momento que vota, que no se deje comprar el voto, que deje el clientelismo político y de esta manera vamos a salir adelante como Argentina. Mirá, yo creo que por más indigente que sea una persona, por más que esté muy mal, lo que te hace más digno es un trabajo. Estoy hablando de personas mayores de 30 años. Yo no creo que el que reciba planes de trabajar, que muchas veces escucho amigos y gente que viene al comercio y te dicen lo que pasa es que hay muchos que reciben los planes y demás. Pero si esa gente supiera que con trabajo va a lograr mucho más, te puedo asegurar que trabajarían mucho más de lo que cobrarían planes. Pero ¿dónde está el punto? Que el que no quiere que esa persona trabaje es el político porque prefiere que esa persona esté ahí y para lo único que sirva es para ir a votar. Mientras tanto lo bancamos durante dos o cuatro años al político y a esa persona y así consecuentemente. Ahora, si vamos a la esencia de la persona, la persona quiere trabajar. Un hogar se arregla si la gente está ocupada, si la gente está sin hacer nada. un hogar, una familia, una institución. Yo no puedo entender esto de hablar con los chiques, cheques, estas cosas que mejore un país. Yo no entiendo el sentido. Inclusive, más allá de ser peronista, radical, el que sea, yo sinceramente me pongo a pensar y digo, ¿cuál es el sentido de gobernar un lugar que cada vez está más podrido? Si tenemos la oportunidad y no lo funden, Ceci, y no lo funden porque todavía siguen teniendo ingresos en dólares al país, todavía sigue viniendo gente. Yo no entiendo. Es decir, ¿a vos te gustaría dormir en el chiquero de tu casa o en el living? En el living. ¿Y esta gente hace que vayamos todos al chiquero? Si Argentina siempre se caracterizó por tener gente culta, clase media de gente con ganas de progresar y demás. Y hoy lo que hacemos es exportar los talentos que formamos a Europa para que estén en otro lado, para que lo que le enseñamos nosotros lo practiquen en otros países. Sí, eso coincide, que se está haciendo, estamos exportando cerebros, como digo yo, que es muy lamentable como país. Así que hay que elaborar políticas públicas para lograr esto, que los jóvenes profesionales se queden en el país, generar trabajo de calidad y genuino y como conclusión de la entrevista lo que pedimos a los funcionarios que nos están escuchando, que sé que muchos nos escuchan en el programa, es una baja de impuestos porque realmente tanto el comercio como la industria están ahogados porque tienen gastos. Mirá, Mendoza, vosotros tenés economía, Neuquén tiene promoción petrolera, San Juan tiene promoción minera, San Luis tiene promoción industrial, es decir, que si un empresario de Buenos Aires o de Córdoba o de cualquier provincia quiere invertir acá, no tiene ningún tipo de promoción. Entonces, gestionemos promoción turística para tener un valor agregado la gente de Mendoza. mi propuesta tal vez sería generar promoción turística, sacar ingresos brutos y que cada provincia cobre sus IVA y que impuestos a las ganancias, que es el impuesto más justo, es el que verdaderamente es impuesto sobre algo que ganaste, lo cobre la nación. Me parece que ahí empezaríamos, pero empezar de pequeñas cosas y que sean realmente verdaderas. Porque ¿a qué nos obliga el Estado a ser tramposos? A ser tramposos porque si todos tuvieran que cobrar, digamos, tener toda su economía en blanco, directamente trabajas para una filial del Estado. Bien. ¿Entendés? Entonces, cuando vas al contador para hacer impuestos a las ganancias, ¿cómo evadir? ¿Ves cómo? Y no es lo correcto, no está bien que sea así. Sí, yo tengo una postura. Todos los lugares es lo mismo, ¿entendés? Tengo una postura que los comerciantes o la industria hace eso porque realmente no les cierran los números. Entonces, tenemos que llegar a eso. Pero bueno, como conclusión de la entrevista es el comercio, no sólo de San Rafael, sino de la provincia, de la Nación, necesita una baja impositiva y necesita políticas públicas que los acompañen en su crecimiento para la innovación, la infraestructura, también contratos de trabajo más flexibles para que uno pueda crecer y contratar más gente y no tenga tanta carga de aportes patronales impositiva que realmente es lo que a veces nos ahogan. Así que bueno. La lectura es que si vos escuchás a un sindicalista dice, parece que el comerciante o el empresario quiere tener un empleado para echarlo. Y no, si vos tenés empleado y lo querés tener uno bueno, déjamelo siempre. Exacto. Y si abro sucursales lo hago gerente porque vale la pena. Es así. Bueno, Valerio, te quería agradecer por tu tiempo porque sé que estabas complicado, estabas trabajando y por el aporte y pedirte que sigas haciendo pequeños aportes, pequeñas ideas como comunidad porque realmente necesitamos ciudadanía comprometida para salir adelante y para poder lograr leyes y políticas públicas que realmente sean la agenda del pueblo, de la gente que trabaja. Sí, yo ya estoy muy enojado con la política porque, bueno, por lo que vivo cotidianamente y además porque mi segunda hija ya vive en Europa, se fue a buscar un futuro que ella no lo veía acá, pero la realidad es que una habitación de mi casa, una cama de la habitación de mis hijas está vacía. Sí, muy dura, ¿eh? Eso es para los padres y no nos gusta y si podría desarrollar acá en San Rafael mismo, en la Argentina, pero bueno. Ojalá, ojalá que vuelva. Ojalá le devolvamos un país que ellas puedan volver. y por último te digo que mi abuelo en el año 50 eligió un país de habla hispana porque se venían de España por guerra civil española buscando cuál era el mejor destino, dónde iban a vivir mejor, no le importaba si era México, Costa Rica, no le importaba y eligieron a Argentina porque era el país más próspero y aparte de Argentina San Rafael y a los 70 años más tarde los nietos de ese abuelo mío, o sea, los bisnietos se vuelven a España. Claro, mirá vos. Bueno, hay que revertir esa situación, hay que lograr que nuestros jóvenes se queden acá y lograr que nuestro país sea próspero. Así que... Totalmente, totalmente. Te agradezco y estaremos en contacto y así poniéndole fuerza y la garra que siempre le pones en el trabajo y que seguimos poniendo el hombro en la Argentina creciendo nuestro país. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Que estés bien. Gracias. Chau, chau. Chau. Estábamos hablando con Valerio García, estábamos hablando con Valerio García, él es comerciante y es expresidente de la Cámara de Comercio de Industria y Agricultura de San Rafael. Bosque comestible, comida orgánica y natural. Encontrá los mejores productos locales y disfrutá de tartas integrales, ensaladas, sándwiches, bagels, wraps, postres, jugos naturales y mucho más. Bosque comestible, la magia de cocinar natural. Búscanos en las redes o encontrarnos en Química Fiorella. Productos de limpieza de máxima calidad para el hogar, para las empresas y todos los productos para cuidar tu piscina, estacionamiento exclusivo y todos los medios de pago, envíos a domicilio. Química Fiorella. La buena atención nos destaca. Bayofet 1066. Contacto 260-463-0059. Instagram arroba Química Fiorella. Moreno Norte Proyecto Urbano de primer nivel. Unidades de 300 metros cuadrados. Anticipo 250 mil pesos y cuotas de 15 mil. Moreno Norte Otro Desarrollo Eco Group Dorrigo 706 WhatsApp 260-455-1552. En Fax y Prelibrería seguimos trabajando para darte todo lo que necesitas. En todas las carreras, amplios surtidos en dibujo, arte, escolar, técnica, 30 años de experiencia nos avalan todos los medios de pago hasta 12 cuotas. La educación, la mejor inversión. Fax y Prelibrería y Pueblo Tirogoyen 236 WhatsApp 264-67-11-75. Fax DiarioMendozaSur.com Química Fiorella Productos de limpieza de máxima calidad para el hogar y para las empresas. Atención, vamos a tu distrito. Lunes, Rama Caída. Martes, Los Claveles y La Nora. Miércoles, Montecomán. Jueves, Valle Grande y Gush. Viernes, Villa 25 de Mayo. Química Fiorella. Bayofet 1066. Contacto 260-463-0059. Distribuidora San Isidro. Especialistas en galletas. Ventas por mayor y menor, golosinas, alfajores y alimentos. Avenida Alberti, 3308, a Pasos, calle El Fortín. WhatsApp 260-432-0349. Facebook Distribuidora San Isidro. Instagram sanisidro.distribuidora. Horario de atención 830-13 y 16 a 20 horas. Atención afilado a OSEP en óptica VerProt. Presentando tu carnet junto con tu DNI y pagando en efectivo te llevas unos anteojos completos. Con un 25% de descuento. Sí, 25% de descuento. Solo óptica VerProt. El secreto de tus ojos. Almafuerte 316 Guerro San te agradece por seguir usando los medios digitales con entrega a domicilio. Atendemos personalmente de 9 a 17 horas pero te recomendamos. Seguí usando el teléfono, WhatsApp, Facebook y la web para tus compras y consultas. Guerro San Innovación en materiales de construcción. En la estética láser avanzada pone a tu alcance promociones imperdibles con un 50% de descuento en tratamientos para reducir medidas, celulitis y flacidez. Contamos con equipos de alta gama, Body Health Hi-Fu y Crio Radiofrecuencia para devolverte un cuerpo modelado y tonificado. Ela Dai 345 Telefono 260 458 4692 Seguinos en Instagram y Facebook. Ortopedia Tabanti Venta Alquiler y reparación de artículos ortopédicos Ortesis Prótesis Estudios computarizados para plantillas Audífonos Nebulizadores Corsets Rodilleras Inmovilizadores Ortopedia Ortopedia Tabanti Comandante Salas 157 443 1393 Bruto Panadería Panes de masa madre como lo hacían nuestras abuelas Harina agua sal y tiempo ricos y sanos Pan con sabor a pan Buscanos en las redes como Bruto Guión Bajo Panadería o visitanos en República de Siria 105 Delivery 260 437 3000 Rico y saludable Frutas y verduras orgánicas congeladas 100% naturales y sin aditivos Frutos del bosque Arándanos Berries Frutillas Mora Mango y muchas más Fresh Organic San Rafael Alimentación sana para toda la familia Contacto 260 467 7108 Instagram Fresh Organic San Rafael Casa Calor Sistema de calefacción por piso radiante eléctrico de bajo consumo utilizado en la calefacción general de viviendas locales comerciales departamentos cabañas y complejos turísticos Contacto al teléfono 260 4400 508 en San Rafael Casa Calor Sur junto a Base 3 y la avenida Granaderos 247 Si el sueño de tu casa está por concretarse los materiales están en guerrosan.com Pagas ahora y lo retiras a medida que avanza la obra ahorra con guerrosan.com Son beneficiario de Mendoza Activa Invertilo en materiales de construcción en guerrosan.com Print se mueve por vos Impresiones en papel vinilo lona microperforados banners rotulación vehicular gigantografías y cartelería en general para los profesionales delivery de copias de planos y ploteos horario corrido de 8.30 a 19 horas Print Bombal Esquina Dai 260 467 95 96 No te puedo creer se me rompió la motosierra la p*** que lo p*** se me rompió la motosierra y si eso es lo que pasa cuando no compras en su riego al final lo barato sale caro si querés una motosierra que se la banque que dure y con servicio técnico oficial nosotros la tenemos todas las máquinas que te hacen la vida más fácil están en su riego Avenida Sarmiento 932 y como siempre en Avenida Sarmiento Ideal ¿Sabías que el salmón es rico en omega 3? Gran fuente de proteínas ayuda al cuerpo a regular el sueño contiene vitamina A D B12 es fuente de vitamina B3 puede ayudar a regular las hormonas tiroideas es rico en zinc rico en hierro y contiene antioxidantes Pescadería Chau Camarón Camarón que se duerme se lo lleva la corriente en los sauces 1179 Rivadavia 669 ventas por mayor y menor te esperamos Encontrá las mejores marcas como Gloria Evelina Taberniti Artujano Fus BBN Polo y al precio que buscas solo en M2 Hipólito Yrigoyen esquina Comandante Salas Todo para tu celu el mayor surtido en accesorios celulares San Rafael y el celu Servicio técnico de todas las marcas Catálogo exclusivo de accesorios para tu iPhone Seguinos en nuestras redes Instagram Arroba Celulares San Rafael Casa Central O Las Cuaga 20 6 sucursales Whatsapp 260 435 1515 Ahora Ahora ya desde Facebook o Instagram Hace tu pedido con entrega a domicilio Cuídate ahorra tiempo con HierroSampu Solo dos ruedas 60 442 6442 6310 Avenida Seguimos en Decirlo Fuerte Hoy estamos hablando para quienes recién se suman al programa del Objetivo Desarrollo Sostenible número 9 que es Industria Innovación e Infraestructuras Un tema muy relevante que hace a la economía no solo local sino a la provincial y nacional y es muy interesante algunos datos que he podido recabar ayer por ejemplo me enteré no sabía porque todos los días aprendemos algo nuevo y eso es parte de nuestro aprendizaje de nuestra formación ayer aprendí me enteré estuve en una pequeña reunión con la Auditoría General de la Nación que AGN es quien se ocupa de auditar a todos los gobiernos ya sean locales provinciales y nacionales de la aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las políticas públicas es una forma de auditarlos porque todos estos objetivos de desarrollo sostenible están dentro del presupuesto nacional provincial y también local por ejemplo el año pasado en el 2021 hubo un presupuesto de perspectiva de género que eran todas las políticas públicas que se les destinó un presupuesto realmente importante para lograr de esta forma la defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia y todo ese presupuesto corresponde al objetivo de desarrollo sostenible número 5 y va a ser auditado cada uno de los responsables funcionarios funcionarias por estos temas en ver cómo se aplicó y cuál fue el destino que se le dio a esos fondos y a cuántas personas llegaron con este presupuesto que es sumamente interesante respecto a la infraestructura a la industrialización y a la innovación podríamos destacar como uno de los puntos más relevantes de este objetivo es la conectividad la conexión a internet la conexión en aeropuertos en traslado la conexión de nuestros niños de todo el alumnado a la educación y también todo lo que ha sido la infraestructura para las industrias infraestructura que cada vez facilita más el trabajo y que también se relaciona con el ahorro de energía que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible ya que muchas industrias están por ejemplo muchos secaderos utilizan la energía solar para secar sus productos y eso hace un ahorro de energía importantísimo y se relaciona con otro de los objetivos de desarrollo sostenible también hoy hablamos de la pulpera que es una industria digamos local en la cual se recicla todo lo que es frutas que no se venden al exterior o en el mercado interno y que se recicla y se logra con eso reelaborarlas en pulpa de fruta y con esta pulpa se pueden hacer dulces tragos tiene un montón de funciones es decir que vuelve a la sociedad y esto hace a la economía circular también habíamos hablado del tema industrialización y podríamos decir que otra de las cosas que hemos fomentado es el cuidado del ambiente entonces esto de los objetivos de desarrollo sostenible se relaciona con todo lo que es la energía el cuidado del ambiente la innovación y en este en particular que hablamos de comercio e industria hablamos de las necesidades que tenía el comercio local ya que los comerciantes locales se sienten un poco ahogados por todo lo que es el pago de impuestos que hablamos son a tres niveles que se tributa y le solicitan a los funcionarios al Estado que los escuche que tengan en su agenda esto una baja impositiva una flexibilización en todo lo que es contratación laboral y de esta forma colaborar al crecimiento del comercio que son las pequeñas las medianas empresas y todo lo que hace al comercio interno y con respecto a las industrias también hay pedidos específicos por ejemplo de la industria vitivinícola que tuve la oportunidad de hablar fuera del programa con algunos bodegueros dueños de bodegas y ellos lo que solicitan es menos trabas para exportar sus vinos que tienen muchas trabas en este momento y necesitan que les destraben esto que es vender el producto al exterior porque ellos también venden el producto en el comercio interno pero la exportación de vino ocasiona que un crecimiento enorme para la Argentina sobre todo para la provincia de Mendoza que somos una provincia vitivinícola bodegueras por excelencia entonces tenemos ya varios temas importantes resúmenes que pudimos sacar y que esperamos que los funcionarios nos escuchen y escuchen este pedido del pueblo porque realmente son pedidos importantísimos del sector comercio que es la baja impositiva que yo digo no solo del comercio sino también de las industrias hablé con gente del campo que también me decía el campo de 10 pesos que produce por dar un ejemplo 6 pesos va a pagar impuestos por lo que lo hace poco rentable entonces también el campo que son los generadores de alimentos por excelencia que son digamos los ganaderos que son los tambos lecheros que son la gente que produce el trigo nos está diciendo esto ojo que de 10 pesos que yo produzco 6 van al estado como impuesto es decir me queda 4 de los 4 no todo es ganancia sino que hay que pagar el mantenimiento del campo el sueldo de los empleados entonces escúchennos escuchen al pueblo porque realmente estamos en esta situación y creo que con políticas públicas y economistas inteligentes que se haga una mesa de economistas que se sienten así como nos sentamos los diferentes profesionales a tratar estos temas más allá de la ideología o del partido político que representen y veamos cómo sacamos el país adelante y de esta forma evitamos que nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro país que son los profesionales que se formaron en la Argentina se queden en el país y no tengamos que exportar cerebros como digo yo que es tan doloroso que nuestros hijos se vayan del país que volvamos a ser una Argentina próspera como hemos sido como éramos el granero del mundo y que la base de todo es la educación y es la economía siempre hay un chiste que hacemos que dice es la economía estúpido que decía un economista otro y si es la economía es la economía es la base es el motor del país entonces necesitamos políticos con vocación de servicio y que realmente escuchen al pueblo el pueblo hoy está pidiendo baja impositiva desde comercio desde el campo desde las industrias flexibilización para poder contratar y generar empleo genuino y también está pidiendo políticas públicas para el crecimiento del país así que yo creo que esto no es imposible que lo podemos lograr como país y podemos lograr hacer el país que siempre soñamos y que generaron nuestros abuelos casi todos nosotros somos hijos de inmigrantes ya sea inmigrantes italianos españoles sirios de todas las partes del mundo que vinieron a la Argentina a América que era la tierra prometida y una de las cosas que una vez me dijo mi abuelo nosotros pudimos progresar porque no teníamos tanta presión impositiva nosotros la presión impositiva del Estado era más baja por eso de esa manera podíamos seguir creciendo y así hacer crecer la economía entonces este es un requerimiento a nivel global y le pedimos a todos los que nos escuchan que generen esto que se sienten en una mesa de diálogo con la Cámara de Comercio hoy queríamos entrevistar a Hugo Tornay que es el nuevo presidente el flamante presidente de la Cámara de Comercio Industria y Comercio quien se comprometió a estar en un próximo programa y hablarnos de todas las problemáticas que en este momento están teniendo nuestra Cámara de Comercio que nuclea todos los sectores así que bueno este fue nuestro programa de hoy agradecemos a todos nuestros oyentes y también a nuestros entrevistados por el tiempo que nos han dedicado les reiteramos que no se olviden de escribirnos al WhatsApp 260-433-5725 y que nos escuchen por Dial Radio TV los miércoles de 12 a 13 horas gracias Vicky gracias Kili que es todo el equipo de Dial Radio TV y los esperamos el próximo miércoles en Decirlo Fuerte de la Jun several de la Junta que es muy importante